Muy buenas noches a todos. Un saludo de la parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me alegro de estar un día más entre vosotros. De verdad que me alegro porque para mí es un privilegio que Dios me da de poder les traerles a ustedes un mensaje, un nuevo mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y son todas revelaciones que yo busco para compartir con ustedes. Por eso esta noche os digo que estoy contento de estar con ustedes. Sabemos, vamos a hablar un poco esta noche de Génesis. Es de cuando Dios creó el cielo y la tierra. Cuando Dios creó el cielo y la tierra. Ahora, dice que Dios creó los cielos y la tierra y se apaló. Hay un punto. Y luego te dice que la tierra estaba diforme y vacila. Entonces, vamos a meditar estos versículos. Sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnisciente quiere decir que sabe todo. No hay nada que se le escapa. Él sabe todo. Es la inteligencia. Omnipresente quiere decir que puede él estar en todos los tiempos al mismo tiempo. Puede estar en el presente, como en el futuro, como en el pasado. Miles y miles de años. Es el maestro del tiempo y del espacio. Él manda. Y entonces vamos a ver Génesis 1, versículo 1. Dice Asinas. Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba diforme y vacida. Entonces, ¿qué es lo que se pasó? Bien pasó algo. Cuando Dios hace algo, si hace algo, hace alguna cosa, Él lo hace perfecto. Y sabemos que cuando dijo la tierra, lo dijo perfecta. Y luego estaba diforme y vacila. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sabemos que Dios creó los ángeles. Y creó tres ángeles de justicia. Para hacer respetar la justicia de Dios. Dios creó al ángel Lucifer. Creó el ángel Gabriel. Y creó el ángel Micael. Y el ángel Lucifer era el más poderoso, el más inteligente y el más guapo. Y Dios lo puso en Edén. En la tierra. Con miles de ángeles. Y Lucifer sabía, subía a la montaña, subía a la santa montaña de Dios. Cuando él quería, hablaba con Dios. Y Ezequiel 28, versículo 14. Dice que Lucifer era un querroín protector. Con las alas desplegadas. Era el elegido de Dios. El más guapo. Y un día, Lucifer, él cayó en orgullo. Quiso parecerle a Dios. Y quería un trono en el cielo. Eso dice Ezequiel 28, versículo 14. Entonces, sabiendo que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces sabemos que cuando Dios hizo el mundo, él sabía todo que se iba a pasar. Y él planeó todo antes de crear el mundo. A su manera. Él sabía que su creación del hombre iba a estar maldecida. Y dedicada a la muerte. Porque Satán los iba a hacer pecar. Él lo sabía al avance. Mucho antes, igual en miles de años antes. Y en el jardín de Edén. Y Dios vio al mundo. Y antes de hacer nada, él planeó con su inteligencia lo que iba a venir con su propósito. Todo para recoger su creación. Y salvar de la muerte. Y traer a la santificación. Traer a su pueblo a la santidad. A su creación. Él sabía todo adelante. Antes, miles de años. Por eso dice que cuando creó el cielo y la tierra lo dijo. Era perfecto. Pero luego Satán quiso coger el poder. Y Dios lo tiró en los abismos. Y ya sabía que Satán quería un cielo para él. Un trono en el cielo. Génesis 1 versículo 1 dice que él hizo creó los cielos y la tierra. Con tres cielos porque Dios respeta toda la forma de vivir. Para él nos dio para eso nos dio el libro albidio. Por Dios Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia y su justicia es justa y perfecta. Por eso todo lo dijo para nosotros. Todo estaba ya planeado. con su propósito de él. Génesis Génesis 2 versículo 2 a 3 Dios hizo los cielos y la tierra en siete días. Perdonar. Dios Hijo los cielos y la tierra con siete palabras. Dios creó los cielos y la tierra con siete palabras que representan ya el descanso, la perfección. no es posible. Y creó los mares, creó el jardín de Edén, los animales grandes y pequeños y creó a Dani y a Eva en seis días. En seis días él lo creó y el séptimo día él se descansó. El séptimo día lo bendició y lo santificó como día de descanso. El séptimo día el número siete es el número de la perfección del descanso. Y es la primera santificación que se oye en el libro de Genesías. ¿Será posible? Por eso yo digo que el Hijo todo ha planeado. El Hijo de avance adelante todo para el pueblo para su creación por eso sabemos que Dios no se pero sabemos que Dios no se cansa se descansó Dios no se cansa ya lo sabemos que no se cansa pero él ese día lo santificó que ya representa el descanso para nosotros es lo que dicen en las escrituras de Génesis el descanso es para nosotros que él estuvo trabajando para nosotros Génesis 3 versículo 15 a 21 Adán y Eva pecaron desobedecieron a Dios Satán los hizo pecar y estuvieron destituidos de la gracia de Dios y se vistieron de hojas de higuera y Dios hizo un sacrificio y los vistió de pieles con sangre los tapó con pieles ensangrentadas para tapar el pecado pero también maldición a la serpiente y le dijo pondré la inamistad entre tú entre tú y la descendencia de la mujer entre la descendencia de la mujer y tu descendencia ya Dios profetizó la descendencia de la mujer te chafará la cabeza y tú la herirás en el calcañal ya anunció el sacrificio de Cristo pero también sabemos que la mujer no tiene descendencia Dios sabe que el verbo tiene de meterse en el vientre de María para que el verbo pueda tener un cuerpo de carne y de sangre para vencer a Satanás y hasta todo preparado todo eso está preparado todo está preparado Génesis 5 versículo 23 a 24 dice que Enoch vivió 365 años y cuando y cuando y cuando y andó con Dios 300 años y Dios se lo llevó su cuerpo no conoció a la muerte con ese hombre Enoch Dios quiso decirnos que que en tanto andando andando en la santidad el hombre podría salvarse de la muerte en el tiempo de la conciencia el hombre de Enoch es en hebreo quiere decir Señor Dios ya nos enseñó que podíamos buscar la santificación pero el hombre no buscó la santificación siempre iba en el maldad el maldad tenía la maldición la maldición encima la muerte el pecado la enfermedad y Dios lo que quería es recoger a su creación y traerla otra vez a la santificación al descanso a vivir como como vivían en el jardín de Edén cuando él lo puso antes que ellos pecaran todo lo ha hecho para nosotros él ha trabajado es el verbo que ha trabajado para nosotros dice que Matusalén es el nombre el hombre que vivió más que en aire en esta tierra él vivió muchísimos años vivió 965 años eso me parece su nombre en hebreo quiere decir el que despidió a la muerte el que despidió a la muerte es decir que ese hombre hasta Dios el nombre de Matusalén él lo eligió para decir que con él llegaría al fin pero antes que del fin del fin de que hogara el mundo en agua Dios él murió antes no murió en el deluvio como en octaves se lo llevó para que no muriera en el deluvio pero el nombre de este de este hombre de Matusalén dice que quiere decir el que despidió a la muerte y el que despidió a la muerte sabemos el que ha vencido que es Cristo Jesús es el verbo por eso yo os digo que Dios ha planeado todo para nosotros que semos su creación Génesis 8 y ve versículo 21 Dios dijo nunca más destruiré la tierra él lo dijo pero no podemos decir que Dios se arrepentió porque todo estaba a planeado Dios no se arrepiente si fuera hecho algo y se fuera arrepentido es que reconocería su error y Dios no hace errores cuando hace algo por eso dice que Dios nunca dijo que nunca más destruirá la tierra lo dijo pero no es que se arrepentió porque todo estaba a planeado con su propósito Dios se sirvió de muchos hombres para cumplir sus planes para llegar a la santificar a santificar su creación nosotros no podemos decir que Dios se arrepentió porque le dijo bien le dijo a Noé haz tu narca porque voy a hacer exterminar el mundo por las aguas pero tuvo cien años de tiempo para poder arrepentirse pero no no se arrepentió él dijo que no lo haría más el hombre eso que se ha arrepentido está por demás Dios no se arrepiente de nada cuando hace algo lo hace perfecto cuando dice algo su palabra persiste para toda la eternidad Juan 1 versículo 14 y la palabra se hizo carne Dios le dio un cuerpo al verbo Dios Dios le dio un cuerpo al verbo el mismo el verbo Dios le dio un cuerpo el Padre Eterno al verbo el verbo de la palabra y le dio un cuerpo Lucas 1 versículo 31 el ángel dice a María no tengas miedo tendrás un hijo y le llamarás Emanuel Emanuel que me tengo que decir Dios con nosotros Dios con nosotros cuando Cristo vino vino estaba entre nosotros con nosotros por eso os digo que Dios planeó todo al avance él trabajó cuatro mil años para nosotros le dio un cuerpo al verbo porque tenía que vencer Satanás con la sangre y la carne Dios abrió a muchos hombres en el libro de Génesis y en el libro de Oxodos abrió a Noé a Caín a Abraham a Jacob a José hijo de Jacob a Moís a Jesús a Elí al rey David le abrió al rey Salamón a Zacarías a Juan el Bautista todos esos hombres Dios se ha servido y la última que abrió con María el verbo fió María donde tenía de nacer Jesús por eso os digo que todo ha estado planeado adelante antes que todo llegara Dios ya lo vido como aquí vivimos un cine veinte veces y sabemos lo que va a decir y lo que va a pasar él todo lo sabía y entonces aplaneó aplaneó todo porque él vido que su creación y la descendencia de esa creación iba toda destrezuada no destrezuada pero iba la muerte iba a conducir a la muerte ninguno podía salvarse si Dios no hacía nada y Dios ha trabajado cuatro mil años es él que ha trabajado es él que ha elegido es él que ha hecho el propósito el ser que ha dado las leyes el ser que ha hecho todo todo el arca de Noé el arca de la alianza que representa Jesucristo él ha hecho todo pero para nosotros por eso antiguamente Dios hablaba con todo el mundo hablaba entonces el nombre que se ha sementado Dios hablaba con ellos y se servía de ellos para su para su propósito que él quería a llegar a hacer pero cuando entró en el cuerpo de María ya no sabrá más ya no habrá más sólo habrá Cristo cuando nace Cristo y cuando Cristo viene y se mete en el cuerpo cuando viene y se bautiza Juan Juan de Bautista el Espíritu Santo se abre y viene sobre él entonces se lo llevan el Espíritu Santo al desierto ahí está sufriendo 40 días con 40 noches y dice que cuando tiene hambre Satan viene a tentarlo lo tenta con las palabras de la ley y él le responde con las palabras de la ley porque él ha cumplido toda la ley y ahí en ese desierto él vence y los pacha a Satanás Salonás se marcha y los ángeles vienen a servirle porque con la santidad con la palabra de Dios con las fuerzas de nuestro Señor Satan no puede resistirse en Egipto llegó el momento que Faraón también despachó Faraón que mandaba lo despachó a Moisés Fioel que lo despachó hasta le dar honor para que se fuera y Cristo Jesús cuando despachó el Satanás vivieron los ángeles y le sirvieron y eso era Dios por eso cuando él renació de nuevo nos ha comprado de la ley él cumplió toda la ley él cumplió toda la ley para que nosotros no la cumplamos esa ley tenemos que tirarla y cuando él se marchó nos dejó el Espíritu Santo el Espíritu Santo para que nos guíe la verdad él nos guía en la verdad y la verdad dice os hará libre libre de todo de todo que quieras hacer te dice todo está permitido pero todo no es útil pero no es porque te dice que esto está permitido que tienes andar tú en en el pecado Dios te dice que andas en la santidad la santidad somos el templo del Espíritu Santo cuando Dios ha resucitado él nos ha hecho renacer de nuevo somos discípulos de Dios discípulos de Cristo y con esos discípulos él ha hecho su iglesia que somos nosotros la esposa de nuestro Señor Jesucristo lo que dice las escrituras es que no quieren mezcla que siempre lo digo la mezcla no la quiere mismo Pablo y Pedro Pablo y Pedro 14 años predicando iban mezclando la gracia y la ley hasta que llegaron a decir que Cristo les dio la revelación y esas revelaciones que él nos dio las dejó escritas en la palabra en la Biblia para que nosotros hoy en día podamos tener enseñanza por eso os digo que hay muchas cosas en el ser hay revelaciones muchas revelaciones 31.102 versículos 31.102 revelaciones que son para el pueblo para nosotros para el pueblo de Israel así que todos vengamos a la gracia sabéis que Pablo habla con las iglesias de Galatas y los Galatas dice que cuando viene primero lo reciben en la mano lo reciben como un ángel como a Jesucristo y él testiga que dice si fuéis podido quitarseos los ojos me lo fuéis dado y luego 14 años después cuando vuelve le predica el verdadero Evangelio las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo y no lo quieren por tal esos hombres esos hombres que vivían con coger el pan y el vino seguían seguían Cristo amaban a Cristo pero que les dice el Señor les dice no estáis en Jesucristo estáis destituados de la gracia de Dios eso les dice estáis destituidos de la gracia de Dios es lo que les dice y yo lo que digo es que en las Escrituras hay muchas cosas que tenemos de repasarlas y leerlas como cuando Dios dice hay un solo Dios un solo bautizo y una sola fe es un solo nuestras iglesias estamos haciendo dos bautizos ¿cuál es el bueno? el de Juan el bautista o el que nos dice Cristo cuando se marcha bautizar en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo bautizar como el agua de la palabra con el agua de la palabra uno se limpia y como Cristo nos ha comprado tal que estamos manchados como estamos nos ha comprado porque dice que os he comprado y he borrado vuestras transgresiones como una nube espesa y también he borrado vuestros pecados como una nube el pecado no tendré más cuenta de vosotros de vuestros pecados los he borrado es lo que dice por eso esta noche os he dicho muchas revelaciones que he compartido con vosotros y yo quisiera que ustedes puedan compartir estas palabras con muchos más yo mis deseos es de ganar muchas almas para nuestro Señor Jesucristo no es para mí yo lo que hago lo hago para ser agradable a Dios no es que busco yo mi gloria la gloria Dios me la ha dado la tengo la tengo aquí en mi mano si Dios ha venido es para que nosotros vivamos bien como vivíamos en el jardín de Edén para daros todas las bendiciones que nosotros queremos cuando se las pidemos y que no moramos y vivamos al infierno porque el pueblo el pueblo la descendencia la creación de Dios estaba toda con destinación del infierno y él ha acogido y ha vencido la muerte ha vencido la ley por eso nos ha comprado de la ley pero también nos ha comprado de la muerte por eso al fin de los tiempos de toda la vida hasta Cristo Jesús para ir al cielo te caes morite y enterrate pero hoy en día Cristo la quitó la llave a Satanás subió al cielo se la quitó en los abismos subió y cuando subía arriba dice que le quitó la llave y hoy en día cuando él venga los muertos en Cristo resucitarán y nosotros el que está aquí vivo nos iremos con él don este cuerpo no morirá viene y nos vamos con él no conocerá la muerte por eso dice dice las escrituras que cuando Cristo estaba crucificado crucificado a las doce de la tarde hasta las tres esas tres horas el cielo se conmovió la tierra tembló el velo del templo se bajó Dios bajó donde nosotros para poder abrazarnos en que estábamos llenos de pecados y comprarnos y todos los demonios que estaban en el cielo todos los espíritus malos el cielo se conmovió y Satán el diablo la serpiente todo cayeron en la tierra en el cielo y en Imaneide y acordaros de lo que os digo que cuando cuando sentís en la oreja es pecado si tú has pecado te dice en la oreja no es el espíritu santo el espíritu santo nunca te acusará el que te acusa a Satán como en los tiempos viejos subía al cielo y le decía a Dios mira lo que ha hecho el siervo mira lo que ha hecho fulano mira lo que ha hecho el vengano si os he dicho muchas revelaciones lo que tenéis de hacer también se lo he dicho en los vídeos precedentes entonces si queréis venir a la gracia de Dios oír y estudiar si no queréis estudiar mirad mis vídeos y ya veréis que tendréis bendiciones Dios os subirá la mente sus destapar las orejas y sudar la visión no creáis solamente diciendo que yo sé que Cristo muere por mí y ya está estoy salvado no estoy salvado por eso tengo de comprender el porqué con eso os digo muy buenas noches y que Dios surdi una noche y descansa en guía y de paz como es la verdad buenas noches hasta mañana que Dios os guarde y os bendiga que Dios